Haber llorado, abrazado con Diógenes Carrasco, que era el tramoyista jefe. Y desolado, o sea, quedamos sin reacción. Y dentro de toda esta pena, me acuerdo que Diógenes en algún momento me mira a los ojos y me dice Oscar, en dos semanas más vamos a tener de nuevo el estudio funcionando de la madrastra. Y yo le creí. Tengo que hablar contigo. Marcia, te suplico que me dejes sola, déjame en paz. Superado el percance del incendio, las grabaciones continuaron. Ahora la presión la ejercía el público, ansioso por saber el nombre del asesino de Patricia, la madre del personaje que hacía Patricio Achurra. Y mientras la protagonista descifraba las pistas de una extraña carta, el diario La Tercera organizaba un concurso para que sus lectores descubrieran el nombre del culpable. Se hicieron encuestas, se revolucionó el país, se hizo una investigación hasta con policía, verdadero, que interrogaban a los personajes. La investigación policial la hizo el cronista René Vergara, que escribía para el diario La Tercera, y su lista de sospechosos era larga. Es importante para uno que lo llene de satisfacción. Hay personajes que la gente cree que existen. Luisa, Dora, Donato, Felisa, Boris, Serafín, Esteban, Estrella. La gente quería saber quién mató a Patricia y nosotros no podíamos soltar ningún tipo de información. Eso me obligó a grabar cinco finales en el Hotel Carrera, en que habían cinco asesinos, que eran los probables, y ni siquiera los actores sabían si efectivamente ellos habían matado o no a Patricia. ¿Por qué mataste a Patricia? ¿De dónde sacaste eso? Oscar me pasa un sobre, me dice, lee esto, no se lo muestre a nadie, lo abro, dice, tú eres la asesina, y yo casi me morí, te juro que casi me morí, no dormí. En la noche, el día siguiente, se grabó la escena. ¿Por qué la mataste? Por celos. Ella tuvo que aceptar, como parte del juego, el que le gritaran de una vereda a otra, asesina. Discutimos. Me acaloré. La traté de ser una cualquiera, de tratar de arrebatarme a Donato. Ella también se enfureció. Quise pegarle. Luego vi el arma. La tomé. Salió el disparo. Fue tal el pánico que me dio a mí, porque había una psicosis colectiva respecto al asesino de Patricia, que yo me escondí, o sea, me dio susto de verdad, o sea, yo sentí que yo era una asesina de verdad, y que me podían linchar en la calle, así que me escondí, guardé el teléfono, me fui a mi casa por otra parte, así, paranoica total. Y así sucedió. Ya sabes toda la verdad. Lo que tú no sabías, es que Serafín te vio. Lo supe tiempo después. Y pagué su silencio. Eso es. - Lo sur. Lo supe de siempre. Lo supe de siempre. Obie�� lo supe. Lo sube. Lo supe de siempre. Arpẻ su Ash. Ya sabes todo el espíritu.